El hombre asesinado en las cercanías del Redondel de Zapote fue identificado como Ramón Sánchez Úñiga, de 32 años y de nacionalidad colombiana, quien ingresó a nuestro país como refugiado y posteriormente recibió la residencia. Según la policía judicial, dos motociclistas lo interceptaron y le dispararon en al menos tres ocasiones. La persona en apariencia viajaba en un vehículo cuando fue abordado por dos motociclistas que viajaban en ese sitio. Lo siguieron y en un momento determinado les dispararon en diferentes partes del vehículo, incluso hasta la parte frontal. De los impactos de bala que perciben, la persona sale del vehículo y trata de buscar ayuda en una casa vecina y ahí es donde él cae ya fallecido. Producto de la balacera también resultó herido un menor de 17 años, quien fue llevado al hospital Calderón Guardia con cuatro impactos en diferentes partes del cuerpo. El adolescente vivía con el ahora fallecido en Tres Ríos de la Unión. Lo que tenemos preliminarmente es que él vivía en una misma casa en el sector de Tres Ríos, donde este señor, el colombiano, pues alquilaba un cuarto en la casa habitación donde este menor habitaba. Tiempo después de lo ocurrido, agentes judiciales decomisaron una motocicleta color negra en el precario Las Rosas, muy cerca del lugar donde se dio la balacera, la cual habrían utilizado los gatilleros para cometer el crimen.